Los Star Boys De México para todo el mundo Dices que te vas, que te alejas de mí Que me vas a dejar solo pensando en ti Que no me quieres más, que ya no eres feliz Pero te vas engañándote, sabes que no es así Pero me vas a extrañar, cuando te encuentres lejos Y perdón pedirás, y ya no estaré aquí Contigo jugarán, te darán mi desprecio Y solo vas a soñar, con lo que aquí te di ¡Suscríbete al canal! Dices que te vas, que te alejas de mí Que me vas a dejar solo pensando en ti Que no me quieres más, que ya no eres feliz Pero te vas engañándote, sabes que no es así Pero me vas a extrañar, cuando te encuentres lejos Y perdón pedirás, y ya no estaré aquí Contigo jugarán, te darán mis desprecios Y solo vas a soñar, con lo que aquí te di Los Star Boys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!